Bueno que ya la obra va bastante avanzada de lo que es la preparatoria, las características bueno quedaron muy claras, sin duda alguna que el proyecto es muy padre, la verdad es que como siempre va a estar a la altura de lo que merecen todos nuestros jóvenes y cada día se preparan mejor y que forman parte de toda esta comunidad de la Universidad Autónoma de Camargo.